Hola, soy Jorge, soy fotógrafo de bodas, soy de Guatemala. Hace varios años recibí el seminario con Fran en Guatemala sobre fotografía de bodas, que fue una experiencia increíble, increíble. No me arrepiento de nada de haberlo tomado. Te enseñé tanto, tanto, desde cómo manejar el negocio, cómo tomar las fotografías, cómo hacer el flujo de trabajo, cómo hacer el marketing, que es tan importante que a veces los fotógrafos nos olvidamos de esto y creemos que las bodas van a venir solo porque sí. Luego del seminario de Fran empecé a practicar todo lo que él me dijo, todas las técnicas de marketing, el sitio web, cómo manejar las redes sociales, cómo venderte como fotógrafo. Y orgullosamente digo ahora que trabajo el tiempo completo de fotógrafo de bodas. Trabajo de una manera muy digna, puedo vivir de una manera muy, muy bien. Entonces, cobrando lo que yo quiero cobrar, haciendo las bodas que yo quiero, que es muy importante de hacer las bodas que tú quieres, con las que te haces feliz y no con cualquier cliente, porque esto te enseña Fran también, cómo saber los clientes que realmente tú quieres para tu trabajo y porque eso es lo que va a dictar cómo van a ser tus fotografías, tu estilo de vida. Entonces, yo les recomiendo totalmente asistir a los seminarios de Fran porque no solo es una charla de fotografía, realmente te da lecciones de vida, de cómo manejar los negocios, cómo hacer los datos con los clientes, cómo superar a veces esa depresión que uno encuentra cuando no tiene trabajo. Entonces, realmente es un seminario muy, muy completo y se los recomiendo de recibirlo.